hola amigos os voy a enseñar los plantines que trasplantamos la semana pasada fijaros en una semana en sus macetines de un litro qué bonitos y qué preciosos están el estirón que han dado las plantas de tomate en cuanto les damos un poquito más de tierra y por tanto de nutrientes para desarrollarse el tomate es una planta que crece rapidísimo aquí los tenéis ya huele a tomate increíble huele a veranito ya casi esta semana que vamos a hacer nada de momento lo vamos a seguir manteniendo en el macetín de un litro porque tienen sustrato suficiente y nutrientes suficientes para seguir desarrollándose en esta fase y lo que vamos a hacer os recomiendo es que uséis un medidor como éste que podéis comprar como siempre en la tienda que tengáis más cerquita de vuestra casa en vez de pedirlo por internet os dais un paseíto desconectáis o relajáis y le preguntáis por un medidor de ph de luz y de humedad que suelen ser estos dispositivos no son caros y lo que hacen es que este es digital perdón a menos hay analógicos pues lo vamos a colocar en el sustrato lo clavamos y ahora nos va a medir la luz ahora me está diciendo que la luz es baja porque estoy haciendo este vídeo al atardecer por tanto esta luz es baja la humedad que me da es buena una humedad del 75 por ciento cual está bastante bien porque está húmedo el sustrato y aquí atrás puedo cambiar a la temperatura me está diciendo la temperatura es de 16 grados entonces os recomiendo en el sitio de casita en el balcón en la terraza en el jardín citó donde tengáis vuestros tomates uséis el medidor para asegurarnos que las condiciones de luz de humedad y de ph del sustrato son las adecuadas en todo momento para que el tomate siga creciendo muy sencillo de utilizar no tenemos que hacer nada más recordar regar sólo cuando notéis que el sustrato está seco nos tomamos un poquito de tiempo para ver cómo está nuestra plantita tocamos el sustrato y si está lo vemos muy seco la regamos un poquito siempre sobre el sustrato sin mojar las hojas porque sabéis que eso no le gusta a las plantas y puede producir enfermedades que comentaremos más adelante muchísimas gracias gracias y y y y y y y y y